hola buenos días a todos vamos a dar comienzo a la sesión de presentación del programa compañía y de iniciación a las novedades del campo virtual para este curso 2022-2023 y bueno comentarles que como los últimos años pues damos comienzo al programa de acompañamiento donde otros compañeros docentes y los compañeros de la unidad de docencia virtual vamos a prestar sesiones de mentoría al profesorado que pueden ser solicitadas previas cita para ese acompañamiento además vamos a tener una serie de sesiones en directo que se irán anunciando sobre temas de interés y que van a ser pues sin duda algunas útiles de cara también para la docencia y para la innovación en la docencia en el ámbito universitario y bueno sin más les vamos a dejar con alberto que nos va a presentar cuestiones básicas del aula virtual de para sobre todo para el comienzo del curso y novedades de la de la nueva plataforma que tenemos para este año vale bueno pues nada buenos días voy a compartir la pantalla por aquí y lo que vamos a hacer es repasar las cuestiones iniciales que vamos a realizar con el comienzo del cuatrimestre las cosas típicas donde nos podemos olvidar un poco de cómo era la configuración la copia de seguridad y demás entramos al campo virtual aquí lo tenemos y nos encontramos la página de inicio hay que fijarse en que ahora mismo aparece desplegado el entorno del curso 21 22 vale todavía aparece 21 22 como pantalla principal con los distintos centros de estudio a partir del día 27 que comienza el nuevo curso académico va a aparecer desplegado directamente el 22 23 de acuerdo que todavía a veces entramos no nos fijamos y si no tenemos las aulas de este año y es porque tenemos desplegado el 21 22 si pulsamos el 22 23 aparece aquí como no ya se nos desplegan todos los centros de este curso académico de acuerdo bien si vamos a empezar haciendo recordando cómo es el procedimiento de copia de seguridad yo lo voy a hacer rápidamente pero les voy a enseñar donde tenemos un manual actualizado pantallazo 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 que siempre nos lo suelen pedir porque aunque es un procedimiento sencillo pues lo hacemos dos veces al año que es que cada cuatrimestre y nos olvidamos de los pasos en la pantalla en el desplegable de soporte que lo tenemos aquí arriba que tienen el teléfono de la uv el correo y demás tenemos una opción de recursos de soporte en esta pantalla tenemos los información más habitual que nos consultan como puede ser el tema de la clave con el aula visible los tipos de usuarios y en la parte inferior tenemos procedimientos de copia de seguridad de restauración de aulas virtuales y este botón azul que lo que hace es que nos abre ese pdf al que hacía referencia que es un manual ya les digo actualizado a este curso académico con las instrucciones pantallazo pantallazo de cada uno de los pasos que debemos seguir para hacer la copia de seguridad lo cual con este documento no va a tener en principio ningún problema de cualquier forma vamos a aprovechar y vamos a hacer una copia de seguridad y una restauración ahora mismo para que para que lo puedan ver también para ello me voy a ir al 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 entorno que yo como alberto tengo un aula en títulos propios del año pasado el año 92 ya estoy como alberto aquí arriba y estas son mis aulas de en este caso sus títulos propios del año pasado y lo que quiero hacer es sacar una copia de seguridad de este aula dentro de este aula y o bien en el bloque de administración copia de seguridad o también desde esta rodita la rodita que nos da acceso también a las opciones de la administración nos vamos a copia de seguridad por defecto en esta pantalla de que tocar nada y le damos a siguiente esta pantalla de aquí sí que es interesante porque lo que está haciendo es mostrándome todo el contenido que hay en este aula en concreto desde los foros las etiquetas los ficheros cuestionarios que pueda haber tareas entonces si yo lo quiero llevarme toda la copia que es habitual normalmente ustedes quieran hacer la copia completa lo mantenemos todo seleccionado pero si por ejemplo yo no me quiero llevar este último apartado pues lo desmarcaría con lo cual ya se queda todo esto en gris y esto no se va a llevar en la copia o puedes marcar algún elemento concreto voy a decir que este documento de manual moodle y estos enlaces de aquí no quiero llevarnos a la copia pues ven que lo puedes marcar y no me los voy a llevar en la copia de seguridad lo voy a hacer así y lo voy a dar a siguiente ahora el sistema hace un resumen que va a ser el nombre del fichero que va a generar la copia de seguridad la información las cosas que me voy a llevar que están aquí marcadas en verde voy para abajo trabajo trabajo en rojo son las cosas que ha desmarcado y por tanto no me voy a llevar y ya le puedo dar a ejecutar copia de seguridad algo que preguntan ustedes es oye alberto yo no me quiero llevar los alumnos no hay problema porque el sistema directamente bloquea que se pueden llevar los alumnos es decir no se van a llevar los alumnos a ustedes lo deseen es algo que está bloqueado para evitar esos posibles errores se ha generado la copia este mensajito lo podemos ignorar me ha salido a mí en concreto porque en este aula tenemos algunas referencias a unos documentos externos y ya tenemos la copia pues le damos a continuar y la pantalla que me muestra o a la que accedemos tenemos un apartado que se llama zona de copia de seguridad privada de usuario este es la copia que acabamos de crear si nos fijamos aquí martes 20 de septiembre a las 10 20 podemos ver que esta es la copia este es el tamaño y el botón de descargar si puso aquí en descargar pues ya se me va a guardar mi ordenador si por lo que sea me voy me puedo mirar otras cosas cierro la aula virtual vuelvo al día siguiente dónde estaba esa copia de seguridad pues esa copia en vez de tener que hacerla de nuevo que no es necesario directamente si no voy a la opción de restaurar estoy en esta misma pantalla y aquí tengo la copia que dice hace unos minutos porque es verdad que a veces no sabemos dónde está la copia aquí lo tenemos y o bien botón derecho guardar la secomo si lo queremos guardar en algún lugar específico en escritorio una carpeta que tengo en google drive o directamente botón izquierdo y me lo guardará en la carpeta que tenga en el navegador por defecto que suele ser la carpeta de descarga vemos aquí debajo que se está descargando un poquito poco en este caso son 100 megas y lo que voy a hacer es que me voy a ir ya al aula donde quiero restaurarla entonces quiero restaurarla en el curso 2022-2023 en este caso tengo una asignatura en la escuela politécnica superior de ingeniería ya estoy como alberto como pueden ver aquí arriba y aquí tengo el aula quiero restaurarla en este aula que se llama aula de gente accedo a la misma y la tenemos completamente vacía vale ustedes cuando entran a sus aulas nuevas este es el aspecto que tiene completamente vacía y en participantes solamente estarán ustedes ustedes y sus compañeros docentes de asignatura bien para restaurar pues o bien en la ruedita me voy a restaurar o en lo que de administración que tienen aquí me voy a restaurar y aquí es donde tenemos que colocar ese fichero que nos hemos descargado puedo directamente arrastrarlo y soltarlo o puedo pulsar en selección un archivo archivos locales digo perdón subir un archivo y seleccionar el archivo lo busco en mi ordenador vale en descargas o en la carpeta de drive donde sea que tengo el fichero vale lógicamente arrastrarlo es lo más cómodo voy a hacerlo de esta forma lo arrastro con el ratón y lo suelto en el rectángulo de subir este archivo como son 100 megas pues bueno tarda un poquito a lo mejor tarda 20 segundos 30 segundos si estamos desde la red de la universidad va a ir mucho más rápido y ya lo tendremos subido hemos visto que desaparece la barra y aparece ya el nombre pues le damos a restaurar y inicialmente me da un resumen pues la fecha de la copia que estoy subiendo pues esta copia es del día 20 a las 10.20 la versión de moodle de la que procede esta copia los materiales que se incluyen por ejemplo el banco de preguntas y aquí a continuación ya es el contenido los materiales es decir las actividades los enlaces todo lo que dije que me quería traer si nos fijamos bueno es difícil que se hayan dado cuenta pero dijimos que la asignatura 6 lo que se llamaba asignatura 6 que era un bloque no se copiase efectivamente eso lo ha traído hasta la asignatura 5 y los elementos que desmarcamos pues tampoco se han traído le damos a continuar y el sistema va a indicar si quiero fusionar o si quiero borrar tenemos que dejarlo como viene lo que va a hacer es mantener lo que hay en el aula que no hay nada porque está vacío y restaurar ese contenido me vuelvo a hacer aquí algunas opciones personalización de cosas que quiero desmarcar lo puedo dejar todo por defecto y todavía sigue de nuevo otra pantalla donde puedo decir oye aunque todo esto lo trae la copia de seguridad yo puedo descargar puedo decir que no quiero algunos de estos contenidos no quiero que los restaure por ejemplo voy a decir que no me traiga la asignatura 5 le voy a decir que no me la restaura de día siguiente otro resumen como vemos aquí mucha información redundante ¿no? los pasos y ejecutar restauración en nuestro caso en este ejemplo incluso hemos ido más lento porque yo he ido desmarcando algunas cosas pero si lo mantenemos todo por defecto este procedimiento lo podemos hacer en 2 o 3 minutos le damos a continuar puesto que ya ha finalizado y en este aula que estaba vacía hasta hace unos minutos ya tenemos todo el contenido restaurado si se fijan ha incluido hasta la asignatura 4 la asignatura 5 la desmarqué en el proceso de restauración le dije que no quería la traje ese y la asignatura 6 directamente no me la llevé en la copia de seguridad con lo cual pues ya tenemos este aula restaurada que es el primer paso que tenemos que hacer situaciones que se nos pueden dar o que no he explicado aquí y que sí que a algunos de ustedes les puede sucer es que la copia de seguridad ocupa más de 850 MB bueno si yo me voy aquí a restaurar aquí pone el tamaño máximo para archivos 850 MB es decir si yo hago mi copia de seguridad y ocupa más que 850 MB el sistema no me permite subir ¿por qué se produce esto? se produce porque en el aula en mi asignatura he incluido muchos materiales normalmente van a ser vídeos o PDF que ocupan mucho si se fijan este aula que es un aula real que es restaurado ocupaba 100 MB y aún así es un aula que tiene bastante material entonces ¿cómo procedemos? bien pues hay dos opciones la primera es que en el aula de origen en el aula del año pasado ustedes detecten qué materiales son los que más ocupan oye si saben que son vídeos y PDF por ejemplo un PDF que tenga 100 páginas pues probablemente ocupe bastante entonces si sabemos ya qué ficheros pueden ser los que están ocupando tanto pues lo que hacemos es hacer la copia de seguridad pero desmarcando esos elementos como hicimos antes es decir decimos que haga la copia de seguridad pero vamos a dejar atrás esos poquitos ficheros que seguramente serán pocos que ocupan mucho de tal forma que hago la copia de seguridad y en vez de ocuparme 900 MB o 1,5 GB o 2 GB pues me ocupará pues a lo mejor 500 MB o 400 MB esa sería una posibilidad la otra alternativa es hacer la copia de seguridad de varias veces ¿qué significa eso? pues que lo voy a ir yo al aula donde les hice el ejemplo haría la copia de seguridad pero lo de la siguiente en esta pantalla en vez de dejar todo desmarcado pues lo que tendría que hacer es pues si este aula tiene vamos a decir que tiene 20 temas pues desmarcar los últimos 10 temas voy a desmarcar en este caso son 6 o 7 bloques voy a desmarcar los 3 primeros ¿vale? perdón voy a desmarcar los 3 primeros voy a dejar perdón voy a desmarcar los 3 últimos y voy a mantener los 3 primeros voy a hacer la copia simplemente para que vean que se va a reducir el tamaño y lo que tendría que hacer es este procedimiento dos veces por ejemplo una vez con los contenidos del tema 1 al tema 10 y otra copia con los temas del 5 al perdón del 1 al 10 y otro del 11 al 20 por ejemplo ¿vale? bueno en este caso es un mal ejemplo porque apenas se me ha reducido ¿por qué? porque esos ficheros grandes seguramente estén todas agrupadas en uno o dos temas ¿vale? pero esta sería la forma de hacerlo es decir en vez de hacer una sola copia vamos a tener que hacer dos o tres copias dependiendo del tamaño del aula y por tanto ir restaurando esas dos o tres copias ¿vale? es un proceso más lento pero son las opciones que tenemos o bien localizar los ficheros grandes o bien hacer el proceso pues de pedacito a un pedacito de cualquier forma si se les hace esto complicado nos pegan un telefonazo a la UDV y y y vemos si les podemos ayudar en cuanto oye a detectar esos ficheros grandes o ayudarles con con el tema de hacer las copias en pedacitos ¿vale? pero es algo que son las opciones que tenemos vale ¿qué más? ya tenemos el aula restaurado ya vamos a decir que lógicamente ahora lo que tenemos que hacer es revisar estos contenidos actualizar la fecha si queremos quitar algún contenido y poner algún otro nuevo ¿vale? vamos a decir que ya hemos hecho ese trabajo y que ya está todo listo pues ¿qué es lo que tenemos que hacer que siempre se lo suele despistar? poner el aula visible de cara a que los estudiantes puedan acceder para ello vamos a editar ajustes lo tenemos en lo que es administración o también en la ruedita y en visibilidad al curso poner mostrar esto es algo que hay que hacer siempre y que bueno que hace un montón de años ya saben que este es el paso que tenemos que realizar en cada comienzo de cuatrimestre siguiente paso la clave del aula ahora les comentaré la información sobre la carrera de estudiantes pero la clave del aula es importante porque o bien se la vamos a tener que facilitar a todos los estudiantes o bien es interesante que la conozcamos por si nos llega algún estudiante de última hora algún Erasmus alguien que se matriculó fuera de plazo y lo más sencillo es que le demos la clave del aula y que directamente nos ayuden al cero entonces es recomendable que ustedes sepan cuál es la clave ¿cómo podemos la clave? ¿cómo consultamos la que hay? pues en el bloque de administración apartado de usuarios lo vemos aquí métodos de matriculación nos vamos a encontrar esta tabla de aquí y nos vamos a fijar en automatribulación estudiante ¿vale? miramos hacia la derecha y vamos a la ruedita la ruedita viene a ejemplificar gráficamente editar cuando vea una ruedita una ruedita significa oye configurar editar las opciones bien vamos a entrar y de todas estas opciones que hay un montón de cosas la única que nos interesa va a ser clave de matriculación vemos que ya hay una apuesta le voy a dar al ojito para ver cuál es cuál aparece y son una cifra de cuatro dígitos todas las olas virtuales de sus titulaciones oficiales van a tener una clave por defecto que son cuatro números aleatorios en este caso cuatro cuatro la quiero cambiar no hay problema le damos pulsamos encima y podemos la clave que crea por ejemplo es importante poner una clave que sea fácil de recordar para nosotros para que después en clase si alguien nos pregunta de un descanso o un momento dado en la presentación pues nos tenemos que estar buscando si no hay editar otro detalle importante es que si nosotros ponemos esta clave de aquí es decir teide con la primera letra mayúscula espacio 2022 los alumnos los estudiantes van a tener que poner fijarse y poner teide la primera mayúscula la de más en minúscula espacio 2022 si no si no lo ponen exactamente igual no va a funcionar con lo cual esto va a generar seguramente muchos errores que le consulten profesora profesor no le funciona la clave y demás por tanto le recomendamos que le pongan o todo minúscula o todo mayúscula y todo junto evitar símbolos raros evitar guiones y demás cuanto más sencillo mejor voy a poner teide 2022 voy a dar el cambio y ya tenemos la clave del aula tal como tenemos ahora mismo el aula configurada es decir con el aula visible y la clave puesta el día 27 si yo tengo la presentación en clase puedo indicar a los estudiantes que ya tienen disponible su aula virtual de la asignatura que la encontrarán en la facultad de educación en grado de pedagogía tercer curso y que si intentan entrar les va a pedir una clave que es teide 2022 todo mayúscula y ya a partir de ese momento los estudiantes pueden entrar sin ningún problema bien en cuanto a la carga de los estudiantes que es algo que también les facilita mucho el comienzo de las clases el comienzo de los cuatrimestres la UDV desde hace ya unos cuantos años al comienzo de cada cuatrimestre hace una carga de estudiantes de forma automática en las aulas bien eso va asociado a las matrículas vale a los periodos de matrícula entonces les voy a mostrar un segundo me voy a ir a la web de la UL para que ustedes vean las fechas de matriculación matrícula de alumnado de continuación por un lado tenemos los alumnos de nuevo ingreso es decir todos los que se incorporan a la universidad a primer curso y esos estudiantes ya están matriculados y la UDV a lo largo de esta semana va a realizar la carga es decir ya hoy están trabajando los compañeros y compañeras que van a este tema y entre hoy y mañana pasado es decir a lo largo de esta semana ya van a estar dados de alta en sus aulas virtuales de primer curso los que den clase en primero cuando ustedes vayan a participantes si tienen una asignatura de primero pues a lo largo de esta semana verán que aparecen aquí todos los estudiantes vale todos los estudiantes con fecha de hace una semana aproximadamente si algún estudiante llega más tarde por ejemplo algún era que llegue más tarde o que sea o alguien que consigue una plaza más adelante pues a ese estudiante le vamos a tener que facilitar la clave de matriculación no va a aparecer automáticamente bien ¿qué pasa con los estudiantes de continuación? que al final son el grueso todos los estudiantes de segundo tercero cuarto y quinto y sexto en el caso del clave de medicina bien pues las fechas están un poquito más apuradas es decir esos estudiantes tienen hasta el día 28 a media noche para finalizar su para matricularse y en el caso concreto de Bellas Artes que lo tienen aquí al final de la tabla esa fecha es la media noche del 30 de septiembre ¿qué significa esto? que la UDV no va a poder tener cargados a estos alumnos el día 27 porque es que hasta el día 28 a media noche se están matriculando entonces ¿qué fechas son las que estamos manejando? pues en la UDV estamos manejando que entre el día 29 y 30 si todo va bien si tenemos los datos a tiempo si no hay ningún problema entre el 29 y el 30 cargar los alumnos de continuación de todas las titulaciones de todos los grados excepto el grado de Bellas Artes que como ven aquí finaliza la matrícula el día 30 que es un viernes a media noche por tanto ya pasaríamos al lunes 3 cuando esperamos tener los datos con lo cual entre el día 3 y 4 de octubre esperamos tener dados de alta a los alumnos de continuación ¿vale? que ustedes necesiten el día 27 ya tener los alumnos no pueden esperar? no pasa nada el día 27 en la presentación con todos los chicos y las chicas delante le dan la clave de matribulación del aula y a ellos van accediendo que normalmente les interesa bastante y entran bastante rápido entonces si pueden esperar unos días o si no facilitar la clave otro punto importante es que en las aulas que están divididas la UDV no carga a los estudiantes no es que no queramos sino que técnicamente a día de hoy técnicamente no somos capaces de hacer esa carga ¿vale? todavía no podemos hacer con lo cual si ustedes tienen una asignatura que se llama estadística de grado en lo que sea y esa asignatura es aula virtual ustedes solicitaron que se dividiese en grupo de mañana y en grupo de tarde pues sí o sí a esos estudiantes les van a tener que facilitar la clave del aula del grupo de mañana a los estudiantes del grupo de mañana y la clave del aula virtual del grupo de tarde a los estudiantes del grupo de tarde ahí sí que lo van a tener que hacer ustedes de esta forma sí o sí bien ¿qué más? vale vamos a comentar ya ya hemos ya aproximadamente casi media hora y tal entonces vamos a pasar a un par de novedades bueno principalmente una novedad que tiene el aula virtual comentarles que esta versión de Moodle la versión anterior de la que venimos es decir la del curso pasado es la 3.9 y ahora mismo hemos pasado a 3.11 es decir hemos saltado 3.9 y nos hemos saltado a la 3.10 estamos ya en la 3.11 los cambios funcionales son mínimos son cosas muy muy detalladas y la mayoría de ustedes no van a percibir ningún cambio en el uso en el día a día del aula virtual ¿vale? sin embargo sí que hay una novedad desarrollada por la UDV que es este bloque que a lo mejor uno de ustedes se han percatado ya que pone renuncia a evaluación continua este bloque viene a raíz de la aprobación del reglamento de evaluación y calificación de hace unos meses por el que todo el alumnado por defecto va a estar en evaluación continua cuando comienzan sus clases a principios cada cuatro trimestres se considera que todos los estudiantes están en evaluación continua pero hay un apartado en ese reglamento nuevo que indica específicamente se los leo el alumnado podrá optar a la evaluación única en una vareja de sus asignaturas matriculadas comunicándola al coordinador o coordinadora correspondiente a través del procedimiento habilitado en la aula virtual de la misma en el plazo de un mes a partir del inicio del cuatrimestre correspondiente es decir se ha creado un procedimiento que es este bloque por el cual los estudiantes van a poder indicar si no quieren evaluación continua si quieren renunciar la mayoría de ellos probablemente prefieran tener una evaluación continua en la asignatura por lo cual no tienen que hacer absolutamente nada pero si un estudiante quiere prefiere ir a la a la evaluación final no pasa por el continuo pues les voy a enseñar como lo van a ver esos estudiantes ¿vale? voy a entrar en este mismo aula como un estudiante para que lo vea aprovechando es un estudiante falso que tenemos es un estudiante que está en este aula el aula de esta visión por lo tanto ha podido entrar uy no se los voy a poder enseñar porque todavía no estamos en fecha pero bueno simplemente les aparece aquí un check ¿vale? al estudiante le aparece un check en el que marca y envía que quiere evaluación final el estudiante puede retractarse hasta el día 26 hasta que pasen esos 30 días desde el inicio del cuatrimestre ¿vale? también en relación con este módulo este bloque que aparece aquí que ustedes ya les digo no tienen que hacer absolutamente no tienen que configurar nada sino que aparece por efecto probablemente a lo largo del día de hoy 20 hoy es martes 20 de septiembre van a recibir un correo por parte de la universidad explicando este procedimiento y ahí sí se van a incluir dos vídeos uno desde el punto de vista del profesor es un vídeo de 30 segundos y un vídeo desde el punto de vista del estudiante donde se ve exactamente se visualiza como lo ve un estudiante ¿vale? el check en la prensa ya les digo que es muy muy básico por si por si quieren verlo ya les digo a lo largo del día de hoy me han recibido un mail explicativo por parte de la universidad y ahí sí se incluyen dos vídeos donde lo van a poder se les explica también bien ustedes como profesores en cualquier momento si pulsan consultar listado vale no puedo verlo porque estoy fuera de plazo ¿vale? estoy aquí fuera de plazo estoy con un aula estoy con un aula inventada ¿vale? pero ustedes ya a día de hoy tienen este bloque y pueden pulsar ahí y ven simplemente la interfaz no va a haber ningún estudiante todavía no hay nadie que haya seleccionado si quiere realizar la operación continua y se van a poder descargar un mes ¿vale? simplemente que les suena este bloque simplemente que sepan que ustedes como profesores lo van a tener siempre disponible y van a poder consultar incluso pasado este periodo que estudiantes decidieron renunciar la evaluación continua y bueno pues que esto es algo nuevo que se está incorporando este año y que también los estudiantes pues tendrán a su disposición en las asignaturas del segundo cuatrimestre cuando comience el segundo cuatrimestre ¿vale? bien algo más que comentar vale aprovecho también para decirles algo que no es nuevo pero que a ver este aula espera un segundo vale algo que no es nuevo pero que algunos de ustedes no conocen y que me gustaría aprovechar este vídeo o esta sesión para comentarles es la papelera de reciclación voy a activar la edición de este aula voy a duplicar este recurso por ejemplo y la estamos trabajando con la aula virtual y en un momento dado eliminamos algún elemento eliminamos un pdf o eliminamos una actividad o eliminamos un fichero editar y lo borro si también me dice que se lo confirma le digo que sí y justo cuando lo borramos seguro que les ha pasado a ustedes más de una vez decimos uy este no era el fichero he borrado este documento y lo estaba haciendo rápido sin leer y lo he borrado y lo he perdido y este fichero no lo tengo en mi ordenador lo tengo un poco perdido vale pues en la papelera de reciclaje si pulsamos en ella bueno hay que esperar un poquito ahora lo que he hecho es darle aquí a actualizar vale porque no es inmediato tardar a lo mejor un minutillo en esta papelera en este apartado aparecen aquellos elementos que hemos eliminado y permanecen aquí durante 15 días es decir es similar a la papelera que podemos encontrar en los sistemas operativos en Windows solo que aquí en esta papelera los elementos sí que se van a eliminar completamente pasados 15 días es decir en este caso yo lo acabo de eliminar hoy pues el 5 de octubre pues sí que va a desaparecer vale si entro mañana sigue estando aquí si entro pasado también vale tenemos ese plazo de recuperación ¿cómo lo recupero? pues aquí tenemos la columna de restaurar borrar por si directamente queremos eliminarlo bueno esto no hace falta entonces uy que lo borré sin querer venimos aquí restaurar pulsamos en este icono de la flecha y el sistema me dice que ya ha sido restaurado si vuelvo a este aula me voy al final y ya tengo este fichero que eliminé sin querer vale esto equivale o sea funciona tanto para el fichero para un cuestionario para un foro para una tarea y demás vale y es algo muy práctico y que nos puede salvar de un susto en muchas ocasiones importante solamente permanece aquí los ficheros 15 días vale pero bueno que es muy práctico vale voy a eliminar esto y a ver algún detallito más que les quisiese comentar alguna cosa más no sé si quieren aprovechar para comentar algo por el chat alguna duda vale y voy a aprovechar para simplemente ponerles aquí las dos direcciones para quien quiera curiosear las dos direcciones las voy a poner a ver las voy a poner aquí donde tienen las novedades específicas de las versiones de la 3.10 que es la que hemos ya superado y la 3.11 que es la que estamos ahora vale en estas páginas que ven aquí esta dirección y esta dirección mate el detalle completo de las novedades ya les digo estas novedades algunas son directamente para el apartado de administrador como todas estas de aquí con lo cual no les afecta a ustedes también algunas novedades son de módulos o bloques que no usamos nosotros en el campo virtual algunas son cosas menores como esta de aquí oye la forma de visualizar la el recurso carpeta vale en el cuestionario pues que la cuenta atrás pues se desplaza en el lado derecho el estudiante que se desplace se va a visualizar de esta forma que cambia ligeramente entonces son cambios muy muy pequeñitos pero bueno si tienen curiosidad aquí tienen las páginas donde aparecen donde se les va a detallar estos cambios había por aquí también en la pregunta tipo ensayo por ejemplo en el cuestionario en las preguntas tipo ensayo que son las que el estudiante puede escribir ahora hay un apartado que al profesor le permite indicar el mínimo de palabras y el máximo de palabras que va a tener que permite ese campo por si queremos poner un máximo porque tiene que ser una respuesta corta pues ahora mismo el sistema ya se puede configurar de esa forma pero lo he dicho son pequeñas cositas también se ha trabajado en cuanto a este salto la 3.9 a la 3.11 de forma global no son son muchas cositas de detallitos son en H5P que ahora les comento también ligeramente algo sobre H5P y sobre las opciones de la finalización de actividad y el rastreo de finalización que si les suena chino no se preocupen pero a quienes les suene la finalización de actividad pues que sepan que se sigue mejorando esa línea de forma que sea un poquito más visual que sea todo un poquito más usable que se entienda mejor y demás pero son pequeñas mejoras detallitos a nivel de diseño también en cuanto a H5P aprovecho para voy a volver aquí a la pantalla como profesor voy a volver a este aula vale H5P simplemente les comento en 5 minutos es un estándar para crear materiales docentes principalmente y interactivos pueden que no sean interactivos pero bueno la potencia que tiene es que sean interactivos muy bien Alberto y eso que demonios significa que significa pues que desde hace ya un tiempo se ha ido integrando cada vez mejor en el aula virtual cada vez se ha ido incorporando de una forma más natural y a día de hoy voy a entrar en el modo aquí en este aula como como usuario como profesor para resolver como en este aula en este lado izquierdo tienen banco de contenido esto no es nuevo vale ya aparecía banco de contenido pues desde aquí con este botón de agregar vamos a encontrar un montón de tipos de materiales distintos cada uno con sus características aquí tenemos más de 20 tipos de contenidos interactivos hay algunos que la verdad es que no parecen muy prácticos pero hay otros que sí que van a ser o a primer nos parecen muy interesantes les voy a enseñar un par de ejemplos que tenemos por aquí en un aula que próximamente le invitaremos al profesor a que acceda con un resumen de H5P y por ejemplo este contenido de aquí que simplemente es una información esta forma de visualizarlo que se va desplegando a medida que vamos pulsando se va abriendo y cerrando esto es un H5P es un tipo de contenido H5P y simplemente bueno y que tiene interactivo Alberto pues tiene interactivo porque en vez de que se vea de forma estática pues tiene este botoncito y permite mostrar mucha información sin que ocupe mucho espacio en el aula y bueno lo hacemos un poquitito más atractivo pero este en concreto se llama acordea pero les voy a enseñar uno este video interactivo para que vean aquí interesante voy a pulsar aquí no les voy a explicar mi intención no es ni explicarles cómo se hace ni entrar mucho más allá sino simplemente decirles que esto existe decir que en esta versión 3.11 se ha seguido limando para aquellos profesores que ya conocían esto y ya habían empezado a traparlo pues se han seguido haciendo mejoras poco a poco en esta línea y decirles que durante este cuatrimestre de hecho Belén seguramente les comenté después sobre las próximas sesiones como esta en streaming que se van a programar y tanto los cursos de formación que se van a programar para este año en relación con lo virtual H5P va a tener un mayor protagónico simplemente entra por ahí les voy a enseñar este otro ejemplo que se llama video interactivo lo voy a silenciar porque no sé si se está acoplando y esto es un video le voy a dar a play que he hecho es un video de la UDV de estos que tenemos nosotros explicando el campo virtual y demás que viene de YouTube es decir este video realmente el sistema está cogiendo del video que tenemos colocado en YouTube y si se fijan en esta barra de desplazamiento aquí hay una serie de puntitos que seguramente no se aprecia bien pero aquí hay una serie de puntitos en la línea de tiempo voy a avanzar un poquito más y fíjense ahora cuando llegue al primer puntito lo que va a pasar dicen esto de cara a un estudiante a que sea un video dirigido a un estudiante vamos ahí estamos llegando bien ven que se ha parado y que ha salido aquí esta pregunta ¿cómo se estructura el campo virtual? vale si nosotros si el usuario si el estudiante pulsa le aparece una pregunta vale y ahora el estudiante puede pulsar y el sistema le devuelve un feedback indicando que ha sido correcto o incorrecto le da a continuar al estudiante y el video se sigue reproduciendo como no es por aquí es verdad que el estudiante por el momento puede saltar hacia atrás puede saltarse las preguntas y saltar hacia más adelante vale pero fíjense lo interesante que es esto voy a ir aquí a otro puntito quizás otra pregunta en este caso otra pregunta en este caso son preguntas pero también puede estos estos botones que aparecen aquí pueden ser para abrir una página nueva para abrir otro enlace para abrir otro video vale es decir tienen muchas posibilidades y no no tanto pensándolo como un elemento de evaluación que incluso se podría pensar como una herramienta de evaluación sino piénselo más bien como un material didático que ya tenemos que crear o que es ese video esa pildo que creamos hace un tiempo y que nos llevó a un cierto trabajo pues usando ese mismo recurso sin tener que volver a grabarlo añadirle hacerlo más interesante para el estudiante incorporarle una serie de preguntas para que el estudiante compruebe si realmente está entendiendo esa aplicación que estamos dando o incluso enriquecerlo con llegado a este momento que explico una fórmula matemática pues aparece un botón donde lleva a otro video de youtube de otro profesorado de otra universidad donde desarrolla un poco más esa fórmula en concreto vale es decir podemos enriquecer este material vale entonces no voy a entrar más simplemente era para que viesen un poquito de H5P pues esto es una de las áreas que se ha que también de la 3D y la 3D o sea han seguido haciendo mejoras nivel de diseño de usabilidad y demás y simplemente pues abrirles la curiosidad de que hay una gran variedad de contenidos y que este tema se va a trabajar pues en los próximos meses a través de los cursos a través de materiales este mismo lo que estamos trabajando se les va a poner a su disposición y bueno más cositas que estamos haciendo en este sentido y yo creo que nada más no sé si Belén quiere aprovechar para apuntar algo que se me haya quedado atrás para apuntar alguna cosa no simplemente agradecerte un poco el recorrido que nos han mostrado que nos recuerda así como las cosas clave que tenemos que tener en cuenta de cara al comienzo del curso y también toda esta parte nueva de las novedades de Moodle sobre todo lo que tiene que ver específicamente con la parte de recursos H5P que vamos a tener la oportunidad de verlo en octubre en una sesión en directo y y veremos también por ejemplo temas de analíticas de aprendizaje y algunos recursos de Moodle que nos permiten hacer algunas cosas en ese ámbito nada agradecerte la sesión Alberto y no sé si Guillermo nos quiere preguntar alguna cosa si no vamos por terminar bien no nada bien bien que mira por ejemplo siempre se aprende algo tal Gracias por ver el video.